Postrante a vuestros pies, humillado por mis pecados, con plena confianza que doy a vos. Oh María, os ruego aceptar la petición que mi corazón nos viene a presentar por los últimos momentos de mi vida. Madre querida, despedir vuestra protección y maternal amor a fin de que, al instante decisivo, hagas todo cuando vuestro amor os siguiera en mi favor. A vos, oh Madre de mi alma, consagra las últimas dos horas de mi vida. Apesorados a mi lado a recibir mi último suspiro, cuando la muerte ha destrozado el hilo de mis días. Presentad mi alma a Jesús diciéndole, yo la amo. Esta única palabra vuestra bastará para asegurarme la bendición de Dios y la dicha contemplados por toda la eternidad. Oh Madre de esperanza, a mí en vos confío. Mi confianza no será en vano. Oh María, rogad por vuestro Hijo, conducirle a Jesús. Amén. Abandonar a la madre no solo pasa a abandonar al Hijo.